Vamos a tomar otro guaro mientras tanto, estamos calentando motores, que dice, vamos a ver si ya está EPA Colombia conectada, todavía no está conectada, todavía no está conectada, esperemos a ver, esperemos a un ratico, amor por qué no la llamas, ya la escribimos, espérame que ya la escribimos, no amor en conectarse, que no se me vaya a salir el menú por acá, ni una testa, ni nada, porque pues yo ya sé que el otro día fue titular, entonces bueno, pónganme en Epa Colombia mientras tanto, mientras tanto pónganme en Epa Colombia, y un guaro, tráeme en un guaro, porque sin guaro es una entrevista, le diga a Anedi que tenía que terminar listado el tintico, se tomara cualquier cosita, un guaro, tiguería, ¿es la canción de Anedi? Sí. Más suave, yo estoy tomando un suave, mi mamá me está corrigiendo, me dice que para aguantar tanta crítica, no hay que tener las cuevas bien puestas, porque yo no soy hombre, hay que tener las tetas bien paradas, entonces les corrijo, a ver, E, Epa Colombia, E, E, Epa Colombia, entonces vamos a ver, marica, hay una boleta, hay bebé, entonces ya sé, minza, ¿por qué me lo recuerdan? No, la canción de Epa Colombia, que está con Jonathan Klein, ya se conectó, ya se conectó, ya se conectó, Epa Colombia, 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 E ¡Me puse nerviosa! ¡Epa, epa! Vamos a ver si ya está por ahí. Vamos a ver si está epa. Dice la gente que ya se conectó. Epa Colombia, mira la cara. Dice que no es posible unirse, epa. Algo pasa. Así eso pasó ayer. Así eso pasó ayer con la tigresa. Entonces ya vamos a llamar a la tigresa. Ven, tranquilos, que esto bromete, hijos. Esto bromete. ¡Oh, se puso buena la cosa! Estén a ver. A ver, no es posible unirse. No es posible unirse. ¡Epa, mandenos la solicitud, mi vida! Mándeme la solicitud porque no se puede unir. A ver, a ver. ¡Epa, nos envíe la solicitud, por favor! Porque no puedo... No se puede unir. Que mande la invitación. A ver. Nos vamos a ver, epa. Nos vamos a ver si la podemos. Ayer nos pasó lo mismo con la tigresa del oriente. No es posible unirse. ¡Epa, envíanos... Envía, envía... Está enviando el video, amor. Mándeme la solicitud. Mándeme la solicitud, epa. Sí. ¡Epa, no es posible unirse! Tienes que una vez a mandar, amor. Sí, sí. Eso es, güey. A ver. No es posible unirse. Vamos a ver, epa, Colombia conectada, pero pues no necesitamos que nos envíe la solicitud para la llamada. Epa, te manda... Amor, está enviando los billos. Tienes que enviar la solicitud. No es posible unirse. No es posible unirse, epa. Necesito que te vuelvas a conectar y me envíes la solicitud, por favor. No, no, no. A ver. A ver, esperemos, a ver, esperemos. A ver, por favor, una servilletica que me presten, eso, una plumita. Venga aquí, utilería del día de hoy, acá está, esperemos, esperemos. Amor, dile que se salga del en vivo y que vuelva y que nos mande la solicitud. Ya le dije. Dile que se salga del en vivo y vuelva y nos envíe la solicitud de nuevo. Epa, salte del en vivo y envíame otra vez la solicitud, por favor, porque me aparece que no está disponible. Ah, es porque la cuenta ya está privada. Amor, es porque la cuenta ya está privada. Sí, es porque la cuenta ya está privada, amor. Quise la cuenta privada. Epa, epa, tienes que colocar la cuenta pública. Epa, coloca la cuenta pública, mi amor, como tienes. Estoy que la mando y la mando. Dile que porque tiene la cuenta privada, amor, regáale una llamada. Amor, amor, es porque tiene la cuenta privada, hija. Explique, mona, epa, que para poder hacer un envío tiene que tener la cuenta pública. Sí, que la tiene privada. Ah, epa, tienes que tener la cuenta pública o si no, no puedes. Espérate que ya salió. Amor, ¿por qué no la llamas? Ya, amor, ella está viendo por ahí también. Epa. Está escuchando todo allá. Por eso, pero es que tú no le dijiste que tenía que tener la cuenta pública. Sí, yo se lo dije, se lo dije, se lo dije perfectamente. No, espérame. Ya, ya la puso, ya la puso. Ya la puso pública, vamos a ver si ya está. Ya la puso pública, vamos a ver si ya está. Bueno, emociones. Emociones. ¡Eh, eh, eh, pa' Colombia, eh, eh, pa' Colombia, eh, eh, pa' Colombia, eh, eh. Seguro que te tocaba por mí, que la puso pública, que la puso pública. No, 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 si a manquiciar, amiga. ¡Eh, eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Espera, ubícate bien Hola Amor, lo pausó ¿Me estás escuchando? Sí, amiga, pero es que no te escucho tu voz Ay, me dice que no me escucha Los, los Ya, amiga, ya te estoy escuchando, espera, si es el volumen Ya, maricas, que tenga el volumen abajo Ya casi no sé manejar esto Casi no sé manejar esto Eso digo, pero ya me escuchas Porque la gente me está diciendo que me está escuchando Sí, amiga, ya te estoy escuchando Listo Silencio porque tenemos una gran invitada Y nada, Epa Me siento muy contenta De verdad de tenerte acá ¿Me entiendes? De que hayas sacado un poquito De tu tiempo para Hablar con nosotros Para reírnos un rato Este es un espacio para que la pasemos sabrosa media hora Para que la pasemos chévere Estoy nerviosa, amiga, estoy nerviosa No, no, pónganme La canción para que ella Pónganme, Epa Colombia Pónganme, es hora de que le voy a poner su canción para mí 2 no 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 Bueno, Lupita, comencemos. Te estás tomando un tictico, yo me estoy tomando un cuaro. Súper bien, amiga. Yo también voy a traer mi cuaro. Pero tienes pijamita, muéste, no es ese look. Se puso esta buena, señores. Déjame el otro cuaro que me tiene pero nervioso. A ver. ¡Ay, qué chévere! Con esto es que yo vengo a noche a todos los... ¿Y eso, mira, pa, que tienes puesta? Son las batas de la peluquería, amor. ¡Ay, qué chévere, epa! Pero bueno, arranquemos. Yo también me puse cola, amiga. ¿También se puso cola? Sí, creo que me estoy recuperando. No, te pusiste en prótesis, no me hables, ¿de verdad? No, no, nada, marica, todavía no hay plata para prótesis. Cuando quieras yo las ayudo a conseguir, hija, sino que me bote un WhatsApp listo. No, amiga, pero las tuyas no me gustaron. No empecemos, epa, no empecemos. Bueno, señora, también, no, chao. Yo te quiero preguntar algo. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Quién es Danaity Barrera? O sea, yo creo porque hay gente que está aquí, que no te conoce. ¿Quién sos vos? ¿De dónde vienes? ¿Qué hace tu familia? ¿Quién sos? Bueno, amiga, yo soy Danaity Barrera Rojas. Tengo 23 años. Tú sabes de dónde vengo. Yo soy Estrato 1. Salí adelante a punta de mis videos. He logrado muchísimas cosas. No tuve una vida fácil. Tú sabes que yo antes tenía mis zapatos rotos. No se ponga a llorar. No sé a dónde, que todos hemos pasado por eso. ¿Usted cree que es la única que le ha tocado duro? A mí también ha tocado re duro. No se ponga a llorar, amiga. Relájese que aquí estamos para escucharle, para conocer quién es Danaity y sus papás. No para que la vengan a criticar ni nada por el estilo. Vienes de un barrio muy humilde, ¿cierto, Danaity? ¿Y tus papás qué hacen? Pero, amiga, que la payasada. No, amor, tú sabes que yo soy de pa' Colombia ya, pero tú sabes que aquí soy Danity Barrera Rojas, una empresaria. Tú sabes todo lo que me ha tocado pasar, amiga, y por el momento tan difícil que estoy pasando, amiga, y sé que nadie lo entiende, amiga. Sé que nadie entiende todo lo que he invertido, lo que he gastado, lo que he llorado, amiga, porque muchas personas se han aprovechado de esto, amiga. Muchas personas me han robado, me han hecho sentir mal, amiga. Y, amiga, le voy a decir una cosa. Tú sabes que yo allá soy de pa' Colombia, pero tú sabes que aquí yo soy una empresaria, una mujer que ha salido adelante, una mujer que tiene 20 empleados, y depende de 20 empleados, amiga. Y la gente no lo entiende, amiga. La gente piensa que yo soy una payaso, amiga. Claro, yo soy una payaso ya en mis redes sociales porque este es mi trabajo, de eso vivo, de eso como, de eso mantengo mi familia, mi hermana que tiene dos hijas, amor, y nadie lo entiende, amor. Por eso te quise dar la primicia a ti, amiga, porque los medios quieren tratarme de destruir, amiga, como vienen haciendo, amiga, inventando, inventando chismes, amiga. Yo lo único que quiero es que me inquieta, amiga. Yo he tratado de no salir, yo he tratado de estar en mi casa, marica, porque tú sabes que si yo salgo me graban. Marica, tú sabes que yo salgo y me graban, marica, ha sido muy difícil todo esto, pero Dios me ha dado mucha mortaleza. Marica, he buscado mucho a Dios, he buscado mucho a Dios porque las personas que me incentivaron a hacer el video, marica, no están aquí. Las personas que me dijeron haga ese video que no le va a pasar nada, eso no pasa nada, eso no es del gobierno, eso no pasa nada, amiga, no te preocupes, amiga. Son las personas que en esos siete meses no han estado, amor. Y si yo hubiera sabido, marica, yo no me hubiera metido en este pedo, marica. Yo estoy afectando mi vida, la vida de mi pareja, la de mi familia y yo me siento mal, marica. Pero bueno, yo le doy gracias a Dios, amor, porque gracias a Dios, marica, tú sabes, mis tres peluquerías, marica, estudiarte y belleza, me la pasas con el cabello. Tú sabes que yo vendo esos productos, amor, tú sabías, ¿cierto? Sí, claro, yo conozco. Es que las que la tienen todo esto, amor. Sí, yo conozco. Con esto es que me defiendo, marica. Por eso, por eso, Anady, yo tengo... Con esto es que me defiendo, amiga, y yo solamente siempre les digo, denme el derecho al trabajo, amiga, porque yo tengo el derecho al trabajo. Y esto me están negando el derecho a la libre expresión, al libre desarrollo, a la libertad, a todo, amiga. Pero por lo menos que me dejen trabajar, amiga, que es lo que vengo haciendo todos estos meses. Anady, pero por eso yo quiero que... porque es que la gente critica esa EPA, pero no saben que detrás de EPA hay una niña que viene de unos barrios humildes, de una familia humilde. Y mira, yo te comprendo y créeme que más que todo se va a comprender yo, porque a mí me tratan re mal todo el tiempo. A mí me ha tocado re duro. Yo no me he compuesto cuando me está lavando dinero. Yo me las... Marica, yo por eso te admiro. Amiga, yo te admiro mucho. Mira, a mí me dicen, amiga, a mí me dicen, uy, marica, se ha llenado 20 de todo. Se ha llenado 20 fadas, se ha llenado 20 medias, se ha llenado 20 calzones. Yo digo, qué, marica, es una vida que ha salido adelante, que se ha guerreado. Me dicen, tú deberías decirle que es un baratillo. ¿Cómo le voy a decir un baratillo a otro baratillo? O sea, no podría. No podría. Para él te digo una cosa. Por eso yo quiero que tú le cuentes a la gente que, mira, a veces la gente te critica. Bueno, no quería como tocar el tema porque me parece que vos ya, ya a veces mi papá me dice, uno mismo paga su condena y yo creo que vos has sufrido mucho y se te nota. O sea, porque vos tienes una empresa y el no tener redes sociales, mira, yo te comprendo. A mí en enero mi exnovio me robó el Instagram y te lo juro por Dios que no saben el daño que le hacen a uno porque pues se jode todo, se jode la familia, se jode el negocio. Por eso yo quiero que la gente entienda que detrás tuyo hay una familia, que hay una chica saliendo adelante y que si hubo un error, a cualquier ser humano le puede pasar. Y como vos lo señalas, lo has pagado con sufrimiento, ¿no? No, amiga, es verdad. Mira, tú cometes un error y el error le error. Pero nadie dice, marica, sabía que ha salido adelante, ayuda a su familia, tiene 20 empleados, genera empleo, sigue creciendo. Yo ahorita quiero seguir montando peluquerías después de toda esta pandemia, amor, porque tú sabes que mi queratina en cualquier parte vale 200, 300. O sea, para Colombia le das a 100 mil y aquí está la prueba, mi cabello. Porque mi cabello tiene que hablar por sí sola, amor. Tiene un cabello muy lindo. Ven, te digo, Eva, para pasar a una segunda pregunta y cerrar como el tema, ¿te arrepientes de lo que pasó? No, amiga. Pero, ¿te arrepientes? Pues, amiga, yo sé que cometí el error y... Pues tú debes saber, amiga. Tú sabes perfectamente, venimos hablando todos estos días. Sí. Pero bueno... Pasa la otra pregunta porque usted se ha ido a... Tú me ves a mí y haces cara como de terror. Me haces como... ¿Quién yo? Usted, ¿por qué no sigue tomando, querida? No, Eva, no. Lo que pasa es que quiero prestarle la seriedad al asunto, ¿me entiendes? Por eso es que... Sí, amor. Ya vamos a cerrar ese tema y vamos a pasar algo más chévere y vamos a reírnos un rato. Y ¿sabes qué veo en ti? Que en verdad vos estás arrepentida y ya, marica, ya pagaste lo que tenías que pagar y a trabajar, Danerí. Dedícate a trabajar. Vas a salir adelante por tus empleados. Vos tenés una peluquería muy linda. Y yo sé que vos sos una persona noble, ¿sí me entiendes? Que uno a veces te deja llevar por las amistades y por los impulsos. Pero a cualquier persona le puede pasar amiga de verdad. Gracias, amiga. Ya no voy a seguir llorando. Sí, ya no lloró más, bueno, tomémosle un zumbaro, tomémosle un zumbaro para pasar a la otra pregunta. No, no lo tomé, querida. No se lo ha tomado porque no la he visto. Lo vengo haciendo abdominales, me estoy marcando el abdomen, amor. Dejé ver un poquito, dejé ver. Bueno, ¿cómo está el cuerpo de Pacolombia? Me estoy marcando, amiga. No, marica, ya tengo parpuños, vea. Ah, venga, le digo. Danayti, ¿qué has hecho en esta cuarentena? Bueno, amiga, yo he hecho ejercicio, he comido súper saludable, he vendido mis productos por internet. Sí, pues tengo las chicas que responden, pero a mí también me gusta trabajar, no solamente bebé. Claro, obvio. Trabajo, estoy con mi familia, he trabajado en mí, he trabajado. Yo, marica, me la paso leyendo mucho la Biblia y también leyendo este libro, te lo quiero mostrar. Bueno, muéstrame mientras son también que nosotros jugaron porque ya vamos a las preguntas calentonas. Amiga, mira, este libro tan increíble, te lo recomiendo. Los Inquebrantables. Ah, claro, Daniel. Somos las Inquebrantables. De Daniel, claro, yo lo sigo. He ido, una vez incluso fui una charla de él, es un libro muy bueno, a Lady. Y está muy bien que estés haciendo eso. Uy, pero está bella, ¿no? Ve, mostrános un poquito tu casa que normalmente no la conocemos. ¿Esa es como la sala? ¿Qué, amor? Esa es la sala. Ah, ok. Sí, amor, pues le quiere que le presente mi casa, pues mi casa la ha venido renovando con lo que yo trabajo, amiga. Ay, pero qué chévere. Me compré la consola de DJ, ¿te acuerdas quién te contó? Ah, claro, pero tocarnos un ratito, yo pensé que nos ibas a tocar. Sí, amiga, pero espere, ¿por qué? Conecten los cables, conecten los cables y toquen una guaracha bien buena. Sí, se ve bien. Pero, Daniel, quítese esa bata, a ver si abdomen tan lindo que quiere y usted pone esa bata toda. No, amiga. No, te conté que estoy con el tema de los abdominales y no los quiero mostrar. Ay, no me hagas la payata. Daniel, ya venga, pasemos a otra pregunta mientras que usted conecta a la controladora. Sí. Dime. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A vos no te gustan los hombres, verdad? Yo nunca he tenido relaciones con un hombre. Yo nunca he tenido una relación del sol con un hombre, o sea, de estar, de hacer el amor como entre las mujeres que son terribles, las de la 19, yo jamás he estado con un hombre. Pero, ¿por qué no, si eso es rico? Amor, lo que pasa es que yo cuando subí pequeña yo tuve un trauma y es que mi mamá estaba aprendiendo a hacer jeans y ella tenía las máquinas de antes. ¿Tú sabes cuáles son las máquinas de antes, amor? No, no, no. Las de antes eran como metálicas y tenían un chuzo súper grande. Sí. Amor, yo, a mí, pues la verdad, se me introdució adentro porque me empujaron. ¿Usted le ha introducido? Danegui, yo escuché esto y te lo juro por Dios que yo pensé que era mierda tuya. ¿Tienes qué puta se le va a meter un chuzo a uno? No, es que mira, amor, las máquinas de antes eran metálicas, con eso como de hierro, horrible, y yo estaba sentada y yo tenía hasta ahora nueve años, marica, y una tía súper envidiosa me empujó, marica, y me cayó en todo el clítoris. Amiga, a mí no me lo han operado, a mí no me han operado, marica. Ay, no, qué pena. Pero a mí te digo, ¿cómo así que te cayó en el clítoris, marica? Sí, marica, yo tenía nueve años y me cayó en el clítoris. Ay, siquiera se lo muestro. No, 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 no. Venga, le digo, y a raíz de eso, chao, los hombres. Pero, o sea, yo no entiendo... No, pues quedé con un trauma severo. Amiga, quedé con un trauma tan terrible que no quiero introducir un ton en mi vagina, no. Ay, y me vas a decir que no tienen mujeres sexuales. Me vas a decir que no tienen mujeres sexuales. No, no tiene. No, amiga, solamente con los dedos, la Spiderman, en... Mareca y la araña. Ay, Dios mío, tantísimo, no, no, no. Ven, Dani. Esto... Mor, ¿y usted nunca ha estado con una mujer? ¿Usted no ha estado con una mujer? No, 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 no. Te lo juro por Dios. ¿Vos sabes que yo... Y su pera que es súper rico. ¿Y su pera que es súper rico? Sí, es súper bueno, pero ¿qué tiene de bueno? O sea, cuéntanos a nosotras qué diferencia hay estar entre un hombre a estar con una mujer. Porque vos tampoco has estado con un hombre. Entonces tú no sabes que se siente que le metan a una cosa a uno rica por dentro. Es que una mujer se satisface mejor con la otra. Porque el hombre, no, a su mamá se le para, esto se le agacha, y uno para cuando. Y si tú eres de dos, tres veces, ¿quién va a parar a ese hombre? Lo para a su madre, porque ¿quién lo va a parar? Y las mujeres no. ¿Ve? No, las mujeres le pueden seguir haciendo. Dale, amor, dale, dale. Ay, qué he dicho, es para arepas. Ven, Pita, ¿miras porno? ¿Ah? ¿Miras porno? No, amor, porno no, marica. Ay, no, eh, perdón, no se mete juguetes, no. Porno, decirle que no. No, yo no miro porno, marica. ¿Y por qué? Lea la Biblia, marica, lea San Lucas. O, no sé, lea cantar a los cantares. ¿Y por qué? Porque a mí no me gusta el porno, amor. No me gusta el porno, que me abusa el porno, marica. Bueno, te digo, patacía sexual, Epita, patacía sexual. Algo que no hayas hecho y que te digas, yo quiero hacer. Marica, a mí me gustaría pegarme una culiada en el mar. ¿Pero pegarme qué? En la playa, amor. ¿No lo ha hecho en la playa? Sí, ¿por qué? Ay, no, no lo han hecho. Seguro ahora. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría hacer y que no haya hecho? Como ronguerías, pues. Ay, no, yo soy súper ingüena, marica. Míhábleme del video chistoso, por favor. Venga, Danaydi, metas para este año. Que usted diga, vea, esto ahorita este mes me voy a proponer tales. Eh, metas este año. Eh, amor, pues quiero terminar el curso que estoy haciendo de belleza, pero lo quiero hacer más profesional. Sí. Quiero montar, tengo tres peruquerías, pero quiero diez, marica. Sí, claro. Que la gente diga, marica, esas viejas son unas queratinas baratas, pero buenas. Lo que quema el cabello. Claro, de eso se trata. Está, vea, Andaydi, pasando a otra, a otra, a otra prontilla caliente, ¿has hecho tríos? No, amor. No, amor, no, 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 es muy bueno que estás y salió más morroto que todo. No han hecho tríos, no han visto porno, no han tenido sexo en la playa, no han metido juzg neto sexuales. Entonces, amor, ¿dónde estás? Marica, les conté que. Marica, les conté que tuve un trauma severo con lo del clítoris, que me lo dañí con la máquina. Y estoy diciéndome que me pongas en círculo, marica. Mira, Andaydi, yo, yo te voy a decir una cosa. O sea, yo no te creo la del clítoris, así que me tienen que mandar una foto y pasar. Yo no la veo. Yo no la veo. Ay, mareca. Pero me la tiene. No, yo no la veo. Me hizo mostrarles. No, no, no. Me hizo mostrarles. Venga y mira, querida. Que no es mentira. Venga, a ver si yo vivo. Vamos a ver el canto. Ay, el canto, mira. No, amiga. Porque es que mañana aparece. ¡Epa, la cuca! Ve, dale. ¿Qué piensan tus papás de todo lo que pasó? ¿Cómo están ellos? No, mi papá ha estado muy triste. Tú sabes que a mí la Gerardo, ella, es macabra. Ella es chistosa, pero ella ha estado triste. Ella quiere que él te... Yo te digo una cosa. Yo he mirado tus videos y yo decía, tu papá, ¿cómo hace? O sea, ¿cómo lo convences que haga esos videos? Marica, mi papá re bravo. Y ahora me va regañando. Mi papá re bravo, todo rústico. Yo, papi, por favor, ayúdame que voy a tener más vistas, papi. Mire que tú sabes que de eso me compran publicidad. Dice, ay, bueno, para que me gase un almuerzo. Ah, bueno. ¿Y tu mamita cómo está, Negri? No, mi mamá es súper seria. Ella es súper conmigo. Mi mamá conmigo es terrible. Ella me controla porque si no me controlara... ...que te envía un saludo. ¿Quién? Manuela Gómez está conectada y te envía un saludo. Parce, Manuela Gómez es una chimba. ¿Sabes por qué? Pero si está lo dice. ¿Sabes por qué, Manuela, es una chimba, amor? ¿Por qué? Porque una vez le dije, amor, cómprame una publicidad. Mira que no tengo plata para las fajas porque me voy a pelar los senos. ¿Y sabe qué me dijo? Tome dos milloncitos, querida. Te compro unas fajas y ropa porque estás terrible. Y yo, ¿sabe qué hice, Marica? Compré una cama porque mi cama era prestada. Te gusta, Marica. Se portó bien contigo. Digamos que ella no se ha portado muy bien conmigo, pero pues luego ya te contaré. Pero si se portó bien contigo, hay algo que no perdona a Dios, es la ingratitud. Si ella fue bien contigo, tienes que ser agradecida. Y te envía un saludo. Mira, dice que saludo para ti. No, amor, y mira que yo nunca me he metido con ella. Yo soy súper agradecida porque ella me dejaba quedar en su casa. Me enseñó el negocio del emprendimiento. Y me decía, Marica, si la gente hace una queratina 300, vos vas a hacerla a 100. No sé cómo vas a comprar cantidad de queratinas para que le salga la porción en el cabello de cada mujer. Me decía, Marica, vos te tenés que parar y tenés que ser una guerrera y demostrar quién eres. Yo me caí igual que ella, con muchas cuentas que nos han robado. Y eso nos ha permitido en este 2020 llegar al millón de seguidores. Y yo la amo, no sabes cuánto la admiro. Lo mismo a Sara. Yo amo a Sara, Marica. Sara la amo con todo mi corazón. Es hermosa, es linda, la amo. Y es una mamacita. El millón de horas. El millón de horas. Ve, ve, vea, y te voy a preguntar algo que se lo pregunté también a Aida Victoria Merlano. ¿Te gusta alguien, una mujer, en tu caso, con el respeto de tu pareja, de la farándula colombiana? O sea, con alguien que tú quisieras ni 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 la araña, el Spider-Man, lo que vos decís. A Aida, si estuviera soltera, digamos que ahorita no necesito por qué, si estuviera soltera y una mujer de la farándula, que llame tu atención. Bueno, a mí alguien que me guste, la admiro porque la respeto, es a Lina Tejero. Bueno, no, no, bebé, pero que usted le quiera hacer la vuelta, pues, uno respeta a mucha gente, pero yo que usted diga, hacerle el Spider-Man. Pues yo se lo haría a Lina Tejero, porque es que alguien no ha podido. A Lina Tejero. Lina, una mujer muy becha, Lina. Es una re mamacita. A Lina Tejero. O sea, no, beba, pues, el amor. El de Aida Victoria fue violeta y el del Paco lo envía a Lina Tejero. ¿Quién quita a Lina Tejero? Pues yo no sé si le gustan las mujeres, pero nunca sabe. Es pita. Ah, amor, las pasadas estaban en el canal RCN. Y ella me dijo, ay, es pita, yo, ay, Lina, me regaló más votos. Vamos a ver, está hermosa. Me dijo, me dijo, como eres de Lina en persona, saludos a celos. Yo, ay, saludos a ti. Vea, pues, a mí también me pareció una mujer muy bonita. Es pita, posición sexual favorita. A mí me encanta esta, espera, me voy a agachar un poquito. Me encanta mucho esta, a mí también. ¿Cuál? Esta, misionero, ¿no? ¿Cuál misionero, querida? Eso no es el misionero. Eso es el perrito ladrano. Eso es el misionero. Eso es el misionero. ¿Cómo llamando esta posición? Eso se llama el perrito arrastrador. ¿Y por qué perrito arrastrador? Eso es el misionero. Porque, amiga, ¿por qué no se arrastra? No me gusta como ayuda. ¡Ay! De uno a diez, ¿qué tal te consideras en la cama? De uno a diez. No, marica. O sea, ¿diez? Por decirle ocho, para que no vayas a ser vaca muerta. Ah, no, es que... No, pero es que usted no ve porno, no se mete juguete, nada. Entonces, ¿uno qué hace en la cama con él para Colombia si no hace nada? Marica, pero le digo que vengo de un trauma donde me rompí el trítoris y usted sigue con lo mismo. Es para mí, te cuento. ¿Qué tal el negocio en esta cuarentena? ¿Se te han bajado las ventas? Mucho, marica. Sí, con decirle, marica, que no he sido tan mala persona para despedir. Les he colaborado con la comida, con el arriendo. Y, marica, no he despedido a ninguno de mis empleados porque a mí me daría a pesar que algún día despidan a mi familia. Me despidan a mí de cualquier trabajo. Entonces, yo trato de vender esos productos que tú los ves, amor, y con eso sobrevivir, amor. Con eso decirle, mira, amor, él me vendí tanto, le puedo ayudar con tanto para el mercado. Eso es lo que yo realmente hago. Pero se me han bajado las ventas. Yo antes al día me hacía setenta queratinas. Ahora me estoy haciendo cinco, tres. ¿Y te ha ido bien con la queratina? Mira que mi hermana también empezó con un negocio como de cosas del pelo, pero ya tiene un tratamiento. Es como esa base de coco. Incluso lo tengo acá que me está diciendo que le lo muestre a usted. Yo también lo estoy vendiendo. Yo también lo estoy vendiendo. ¿Sabe cómo se llama? Yo también vendo a ese aceite quería y se llama Super Cocolombia. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo pienso que hay trabajo para todos y hay para todos. La competencia no está bien. Si vos ganas, gano yo y hay para todos. A mí me dicen, tu competencia eres Sara Uribe. Tu competencia es Sara Uribe porque tiene tres pelo que yo le digo jamás. No, no, no. Jamás. Mi competencia es Danete o Barrera Rojas. Correcto. Yo amo mucho lo que ella hace. Sus uñas, sus pestañas. Me encantaría, amor. Yo hasta un día iré al chai y le voy a decir, amor, patrocíname las pestañas. Y ve, ¿y qué tal? Y como mujer, Sara, si te gusta Lina, ¿no te gusta Sara? Sara muy linda. Sara es hermosa. O sea que, Sara te podría inspirar algo. Y es muy buena persona, es buena mamá, es buena chica, es buena novia, es buena, es buena, marica. Es re buena, marica. Dani, ven te digo, me encantó saludarte, ¿oíste? Muchas gracias, amor. No, mira, yo te deseo los mejores éxitos. Que Dios te bendiga, métale ánimo. Que a todos en la vida algún día cometemos un error y nadie es nadie para buscarnos. Hágale con todo lo que usted necesite a la orden. Duro con su empresa, siga montando peluquerías. Ve, ¿y cómo va la música? ¿Por qué te gusta ser DJ? ¿Sabes a quién yo tengo invitadas el jueves? ¿Sabes a quién yo tengo invitadas el jueves? A todo el mariposario de Medellín. Aquí, en una. Tocarnos un poquito. ¿Qué? 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 A ver, tocarnos un poquito. Yo aprendí muy fácil a tocar DJ. Listo, Ale. Si yo te quiero enseñar algo a ti para que aprendas. Si tú te... Yo te quiero enseñar algo a ti para que aprendas. Amor, si tú quieres ser DJ, apréndete los ciclos y te vuelves la mejor DJ de Colombia. Bueno, amor, lo que usted me pueda ayudar, yo le voy a agradecer. Tocanos una. Tocanos una. Que venga a mí. Mi amiga. Mira, me tengo invitada hoy. ¿Sabes? Yo te quiero enseñar a mi hijita. ¿Qué? 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 No te quiero enseñar a mi hijita. Y el amor, como como lo te quieres. Porque yo te quiero. Y el amor, como lo te quiero. amigas que es alto me entreno ¿qué pasó amiga? amiga te presento una amiga ¿a quién? espere piroa porque es que estas canciones mi yo se las tuviera organizadas y las tenía redes organizadas ¿o ves que no me encanta más que ya? a ver tocar amigas y pegarnos una veladita antes de despedirnos amor quiero que escuches mi intro para que lo ponga en la discoteca marija espere que salgo espere marija que no sé que le pongo a mi consola llegó la más boiada tengo la más amada eso yo soy una colombia mi amor y eso así te mata igual me encanta me encanta mucho me encanta me encanta muy tantito te herida muy buenas noches si 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 yo soy la que encima con la comisión de Colombia y me siento muy radio para la mañana te herida 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 me encanta mi amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!